Entregando flores amarillas a los estudiantes y con una campaña de sensibilización visitando los salones de la Universidad del Magdalena, se dio apertura a la Semana por la Vida y en general a la Agenda Conmemorativa del Mes de la Prevención del Suicidio, que se extenderá hasta finales de septiembre. Realmente no hablar de suicidio es una manera de camuflarlo y solo esperar a que suceda para poderlo hablar. Pienso que es una estrategia muy completa para trabajar sobre la prevención de esto. Es muy importante que siempre hagamos énfasis en que la salud mental es muy importante y que es parte de nuestro bienestar. La estrategia es liderada por la Dirección de Desarrollo Estudiantil en conjunto con el Programa de Atención Psicológica y la Dirección de Bienestar Universitario y ha incluido actividades como el taller Mañana Será Bonito y el Tour por la Vida, charlas y jornadas lúdicas con las que se busca generar conciencia y ver el lado bueno de vivir. Que la universidad nos tenga presente a nosotros es súper importante. Uno siempre va a tener quien lo apoye, entonces como que identificar quiénes son esas personas en nuestra vida y hablar con ellas. El hecho de comunicarse quizás es una gran ayuda al momento en el que pasemos por dificultades o momentos difíciles. Se estima que 8 de cada 10 personas que se suicidan han avisado de algún modo sus intenciones. Es por esto que la institución hace un llamado a toda la comunidad universitaria a fortalecer las redes de apoyo y de esta manera disminuir el riesgo de que alguien atente contra su vida. El llamado es uno a sensibilizarnos, dos a extender una voz de aliento a las personas que puedan estar atravesando por una situación difícil. Bueno, aprovechar los espacios en los que nos vestimos de amarillo, vamos a tener los 3K por la Vida también. También invitarlos a cada uno de ustedes a que estén conectados en las redes sociales, a que estén atentos del bienestar universitario, del programa de atención psicológica y la dirección de desarrollo estudiantil donde compartiremos cada espacio en la que nos ponemos la 10 por la salud mental y decimos sí por la vida.